Hola amiguitas, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer este hermoso sombrero de un personaje que se llama Jake. Es de un perrito en una caricatura. Bien, a mí me encantó. Bueno, la verdad no he encontrado un sombrero así. Y pues ya que me pidieron, esta fue la manera en que yo lo ingenié. Yo hice las orejas, los ojos y también hice la parte de la trompa. Bien, amiguitas. Invito amiguitas a que se queden a ver todo el tutorial completo para que aprendan a cómo realizarlo. Pero antes les invito a que me regalen su like y a que compartan con todos sus amigos para que no se pierdan de ningún detalle. Así que amiguitas, vamos a comenzar. Ahora vamos a empezar a tejer lo que es con nuestro estambre color amarillo, que es con el que vamos a hacer nuestro sombrero. Vamos a hacer lo que es un aro mágico, de esta manera. Bien, voy a enredar mi estambre. Así, y lo voy a cruzar. Muy bien, y con mi gancho voy a utilizar lo que es el gancho del número 4. Y voy a jalar. Y bien. Ahora aquí para... Para empezar yo voy a hacer dos cadenas. Muy bien. Voy a cargar mi gancho y voy a... Hacer una vareta. Paso por debajo de dos y luego lo cierro. Bien. Otra vez cargo mi gancho. Paso. Paso mi hebra y después por debajo de estas dos. Voy a pasar mi hebra. Ok. Mi lazada. Y después voy a cerrar. Y yo aquí ya llevo lo que son dos varetas. No voy a contar lo que son mis dos puntos. Bien. Entonces, en total yo sí voy a hacer 12 varetas. Muy bien. Entonces, seguimos. Si su estambre es un poquito más delgado, o tiene a lo mejor una mejor... Se puede manejar mejor. Pueden utilizar un gancho del 3,5. Pues vamos a seguir haciendo nuestras varetas hasta tener un total de 12. Ya he acabado mis 12 varetas. Y yo he jalado lo que es mi colita, mi estambre que tengo aquí. Para poder cerrar. Bueno. Ahora voy a cerrar aquí con un punto deslizado. Muy bien. De esta manera. Voy a cerrar. Cierro. Y ahora voy a subir con dos cadenas. Uno. Y dos. Ahora ya que he subido con mis dos cadenas, lo próximo que voy a hacer, voy a hacer aumentos. Muy bien. De esta manera. Voy a... Voy a cargar mi gancho. Y en mi primer punto, voy a hacer una vareta. Y de nuevo aquí mismo hago otra vareta. Bien. Y aquí tengo un aumento. El que sigue, este es mi siguiente punto. Voy a hacer una vareta. Y en el que sigue. Y en el que sigue. Que ya está un poquito trabajoso. Y en el que sigue otra vez. Perdón. En este mismo hago otra vareta. Bien. O sea que aquí estoy haciendo un aumento. Ahora por cada uno voy haciendo un aumento. Si yo aquí abajo hice 12 varetas, quiere decir que en total yo tengo que tener 24 varetas. Bien. Esta sería mi segunda vuelta. Vamos a hacer una vareta. Y en este mismo haremos otra. Bien. Y así vamos a seguir hasta terminar nuestra segunda vuelta. Bien. Ahora aquí ya he llegado al final de mi vuelta. Y voy a cerrar mi vuelta con un punto deslizado. Muy bien. Ahora lo próximo que vamos a hacer. Vamos a subir con dos cadenas. Muy bien. Aquí siempre vamos a subir con dos cadenas. Ya que estamos haciendo varetas. Ok. Entonces después de esto. Listo. Y lo que vamos a hacer en nuestro primer punto. Vamos a hacer una vareta. Ok. En nuestro siguiente punto vamos a hacer una vareta y un aumento. Bien. El que sigue voy a hacer una vareta. Y posteriormente voy a hacer una vareta y con un aumento. Y así vamos a seguir trabajando lo que es nuestra tercera vuelta. Vamos a hacer una vareta y un aumento. Muy bien. Vamos a terminar nuestra tercera vuelta. Ya he acabado mi tercera vuelta. Y voy a cerrar con un punto deslizado. Bien. Después de esto voy a subir nuevamente con dos cadenas. Recuerden. Después de que ya subimos con nuestras dos cadenas. En nuestro primer punto vamos a hacer una vareta. Bien. Después en nuestro segundo punto vamos a hacer otra vareta. Ahí está. Y en el tercero voy a hacer un aumento. Bien. Así que ahora vamos a trabajar nuestra cuarta vuelta con dos varetas y un aumento. Bien. Recuerden. Una vareta. En el que sigue otra vareta. Y en el tercero va a tocar nuestro aumento. Así vamos a seguir trabajando hasta terminar lo que es nuestra cuarta vuelta. Ya he acabado lo que es mi cuarta vuelta. Voy a hacer un punto deslizado. Y voy a subir con dos cadenas. Bien. En mi primer punto voy a tejer lo que es una vareta. El que sigue. Otra vareta. En nuestro tercer punto voy a ir otra vareta. Y en el cuarto voy a hacer un aumento. Bien. Ahora sí vamos a trabajar nuestra quinta vuelta. Vamos a hacer una, dos, tres varetas y un aumento. Bien. Aquí abajo fueron dos varetas y un aumento. Aquí van a ser tres y un aumento. Bien. Así que así vamos a terminar lo que es nuestra quinta vuelta. Ya he terminado mi quinta vuelta. Voy a cerrar con un punto deslizado. Bien. Voy a hacer una y dos cadenas. Ahorita les voy a dar la medida de cuánto es que llevo con cinco vueltas. Bien. Yo ya tengo lo que son 14 centímetros. No me falta seguir tejiendo para la medida que yo quiero. Aproximadamente tienen que medir unos 15, 16 centímetros. Lo voy a hacer para una persona adulta. Bien. Así que otra vez amiguitas vamos a tejer nuestros puntos, nuestras varetas. Y ahora aquí vamos a hacer dos, tres, cuatro. Y en nuestro quinto punto es donde vamos a tejer un aumento. Bien. Entonces ahora amiguitas esta es nuestra sexta vuelta. En la sexta vuelta vamos a tejer lo que son uno, dos, tres, cuatro puntos bajos. Perdón, cuatro puntos altos. Y en el quinto va a ser un aumento. Bien. Así vamos a seguir tejiendo hasta terminar lo que es nuestra sexta vuelta. Bien amiguitas. Ya he llegado a lo que es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis vueltas. Bien. Les voy a dar la medida que yo tengo. Recuerden que yo tengo una medida para adulto. Tengo 17 centímetros. Si ustedes quieren para una niña yo les recomiendo que hagan una vuelta menos. Bien. Y si es para un bebé pues unos 11 centímetros está muy bien. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer, aquí vamos a cerrar. Y vamos a cerrar nuestra vuelta con un punto deslizado. Bien. Y vamos a subir con nuestras dos cadenas. Perfecto. Así que vamos a tejer varetas. Ahora ya no vamos a hacer aumentos ni nada. Bien. Porque ahora lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir bajando. Bien. Ya vamos a ir haciendo la parte que va en el frente. Bien. Entonces aquí como pueden ver yo subí con mis cadenas y empecé a hacer mis varetas. Voy a agarrar lo que son mis dos hebras que se encuentran aquí. Bien. Así que así seguiremos trabajando. Así vamos a seguir haciendo varetas. Hasta tener aproximadamente unas cuatro vueltas. Cuatro o cinco vueltas. Bien. Y ahorita nos vemos para ver si son suficientes o a lo mejor agregamos otras. Igual depende mucho en qué tan ancho lo quieran de abajo. Bien. Pero yo digo que con unas cuatro o cinco están muy bien. Así que vamos a seguir tejiendo. Recuerden no van a hacer aumentos ni nada. Ya en todas sus vueltas van a seguir haciendo varetas. Bien. Bien amiguitos. Yo ya he acabado de hacer todas mis vueltas. Vamos a contar cuántas tengo en total. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Esto quiere decir que fueron seis vueltas con aumentos y seis vueltas sin aumentos. Muy bien. Ahora lo próximo que vamos a hacer amiguitas ya vamos a empezar a hacer lo que es la parte de abajo de nuestro sombrero. Vamos a subir con dos cadenas. Y en la parte de aquí en donde nos quedamos haciendo nuestros aumentos. Bien. Si nos dimos cuenta aquí hicimos una, dos, tres, cuatro. Y en la quinta vuelta. Sí, fue aquí. Y en la quinta vuelta hicimos aumento. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco varetas. Y en la quinta. Uno, dos, tres, cuatro. Y en la quinta hicimos aumento. Entonces vamos a empezar a trabajar acá de donde nos quedamos arriba. Esto quiere decir que vamos... Patián. Esto es que... ¡Chinga! Vete al baño de una vez, córrele. Esto quiere decir, amiguitas, que vamos a tejer aquí. Una. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y en la seis vamos a hacer aumento. Muy bien. Aquí en el número seis. Acá fue en nuestro número cinco. En nuestro punto número cinco. Acá va a ser en el seis. Vamos a empezar aquí desde donde nos quedamos. Bien. Entonces, así vamos a trabajar nuestra primera vuelta. Chicos. ¡Chai-ho! Bien. La segunda vuelta sería... Aquí fue en el punto número seis. En el siguiente sería en el punto número siete. Y en el siguiente sería en el punto número ocho. Así vamos a hacer hasta tener un total de tres o cuatro vueltas. Bien. No vamos a hacer muchas. ¡Ay, Dios mío! Bien. No vamos a hacer muchas vueltas. Yo les recomiendo que con unas tres o cuatro sean suficientes. Recuerden, aquí fue en el sexto punto. El que sigue sería en el séptimo. Y el siguiente en el octavo. Si hacen un cuarto, una cuarta vuelta, sería en el noveno. Harían igual aumento. Bien. Entonces vamos a seguir así trabajando, amiguitas. Para ya terminar lo que es la parte del sombrero. Y ver qué es lo que prosigue. Bien, amiguitas. Ya tenemos lo que es nuestro sombrero. Como pueden ver, yo ya lo he finalizado. Simplemente yo hice tres vueltas más. ¿Ok? Lo que es en la parte de abajo. Como pueden ver, no lleva tanto holán. Bien. Ya que mis aumentos fueron a este... Fueron más prolongados. Muy bien. Así que ahora vamos a hacer lo que es la parte de las orejas de nuestro gorro. Bien, amiguitas. Para esto vamos a utilizar lo que es nuestro gancho. Yo voy a utilizar un gancho del tres y medio. Y voy a utilizar un segurito para ir marcando mis vueltas. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer aquí, voy a trabajar con un aro mágico. Bien. De esta manera. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer, voy a trabajar con puntos bajos. Voy a hacer una cadena. Y posteriormente... Voy a hacer un punto bajo. Dos puntos bajos. Tres puntos bajos. Cuatro puntos bajos. Cinco. Voy a jalar tantito lo que es aquí mi estambre. Cinco y seis. Voy a hacer en total seis puntos bajos. Bien. Para poder cerrar lo que es mi aro mágico, voy a jalar lo que es aquí la colita de mi estambre. Bien. Y voy a cerrar. No voy a cerrar. Bien. En el punto que sigue, voy a hacer un punto bajo. Y este punto bajo que hice, lo voy a marcar con mi segurito. ¿Vale? Que aquí es el inicio de mi próxima vuelta. Y en este mismo, voy a hacer otro punto bajo. Ahora, en cada punto bajo que se nos va a presentar, vamos a hacer un aumento. Bien. Esto quiere decir que en total ahora vamos a tener doce puntos bajos. ¿Ok? Vamos a seguir así hasta terminar, hasta donde está nuestro segurito. Bien. Ya he terminado lo que es mi segunda vuelta. Voy a retirar aquí mi segurito. Y voy a tejer, en este voy a tejer un punto bajo. Bien. Voy a ponerle de nuevo mi seguro. Y en el que sigue voy a hacer un punto bajo con un aumento. Bien. El que sigue voy a hacer un punto bajo. Y el siguiente voy a hacer en este mismo dos puntos bajos. O sea, un aumento. Bien. Voy a seguir así trabajando hasta terminar mi vuelta. Bien. Ya he terminado lo que es mi tercera vuelta. Y ahora, a partir de aquí, voy a tejer seis vueltas más. Bien. Sin aumentos ni nada. Bien. Bien. Va a quedar de esta manera. ¿Ok, amiguitas? Esta es nuestra primera vuelta. Esta es la segunda. Y esta es la tercera. De aquí va una, dos, tres, cuatro, cinco, seis vueltas. Sin aumentos ni nada, ¿va? Y de esta manera es como va a quedar nuestras orejitas. Así como hicimos la primera, como les he enseñado, van a hacer la otra. Bien. Así que vamos a seguir continuando. Recuerden, van a tejer seis vueltas más. Y ya no van a hacer aumentos ni nada. Van a seguir tejiendo sus puntos bajos hasta tener seis vueltas más. Bien. Ya he llegado a lo que es al final. Ya he terminado mis seis vueltas. Y voy a cerrar aquí, en donde tenía mi segurito, con un punto deslizado. ¿Ok? Ahora simplemente lo que voy a hacer será una cadenita extra. Y voy a cortar un pedacito de estambre, algo largo, porque lo vamos a coser. ¿Ok? Y ya después de esto vamos a jalar aquí nuestra hebra. Bien, amiguitas. Y así es como a mí me ha quedado mi orejita. Bien. Yo ya tengo aquí lo que son las dos orejitas de mi perrito. ¿Ok? Y como pueden ver, es de este lado. Este sería mi revés. Y este sería mi derecho. Bien. Después de que yo ya tengo mis dos orejitas, ahora sí vamos a empezar lo que es con los ojos. Para esto yo voy a utilizar, perdón, lo que es estambre blanco y estambre negro. Bien. Igual voy a utilizar lo que es mi ganchillo del tres y medio. Bien. Ahora para hacer los ojos de nuestro, de nuestro Jake, lo que vamos a utilizar será el blanco y el negro. Bien. Vamos a hacer lo mismo, pero con alguna diferencia, muy poca. Bien. Para lo que es con el blanco, vamos a hacer lo que es un anillo mágico. Y voy a tejer lo que son seis puntos bajos. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Ya que ha acabado, voy a jalar lo que es aquí mi estambre para cerrar mi anillo. Y ahora, lo que es en el otro extremo, ahí voy a insertar mi gancho. Y voy a hacer igual un punto bajo. No lo cerraré con un punto deslizado, bien, será con un punto bajo. Y aquí voy a colocar lo que es mi segurito. En este mismo voy a hacer otro punto bajo. Ok, aquí lo que vamos a hacer es que en cada punto bajo que hemos realizado, vamos a hacer un aumento, bien. O sea que ahora, en total, vamos a tener doce puntos bajos. Así que vamos así a continuar, hasta terminar lo que vendría siendo nuestra segunda vuelta. Ya he llegado donde tenía marcado mi segurito, y aquí voy a hacer un punto bajo. Y lo coloco de nuevo, bien. Ahora, en el que sigue, voy a hacer un punto bajo con un aumento. Ok. En el siguiente, un punto bajo, y en el que sigue, voy a hacer un aumento. Así que en nuestra tercera vuelta, vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Muy bien. Bien, amiguitas, ya he terminado mi tercera vuelta, y aquí yo voy a cerrar con un punto deslizado, bien. Para la parte negra, simplemente voy a hacer una vuelta extra, y ahorita no voy a hacer aumentos ni nada, muy bien. Voy a tejer todos mis puntos bajos en donde corresponda. Bien, así que de la manera que hicimos el blanco, vamos a hacer igual el negro. Y ya la última vuelta, simplemente vamos a tejer puntos bajos, sin ningún aumento ni nada. Bien, ya estamos empezando a armar lo que es, como ven, nuestro Jake. La parte de lo que es, de la trompa del perrito, simplemente yo lo que hice, como mi estambre es muy grueso, simplemente hice un anillo mágico y tejí seis puntos bajos. Y después de ahí, seguí tejiendo y seguí tejiendo, bien. Yo ya no hice aumentos ni nada, debido a que mi estambre está grueso. Pero si su estambre de ustedes es un poquito más delgado, entonces en la segunda vuelta yo les recomiendo que hagan un aumento en cada punto bajo. En total tendrían doce puntos bajos. Y ya de ahí, seguirían ustedes tejiendo. Yo tengo un largo de nueve centímetros. Muy bien. Entonces, ya después de esto, vamos, ya tengo lo que son las orejas, perdón, los ojos, la trompa. Y las orejas, simplemente me faltaría la nariz. Bien. Y además lo que van a hacer ahorita, bueno, vamos a coser bien, pero ahorita les enseño. Vamos a hacer de una vez lo que es la nariz. Y ya para empezar a unir. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es que con nuestro estambre negro, lo que vamos a hacer será una cadena. ¿Ok? Como mi estambre es algo grueso, Entonces, yo simplemente voy a tejer lo que son... Me agarro mi gancho, voy a hacer mi punto deslizado. Y voy a tejer uno... Dos... Tres... Cuatro... Con cuatro puntos está bien. ¿Ok? Bien, ya que he hecho cuatro cadenas, voy a tejer una más. Y en mi segundo punto, voy a hacer un punto bajo. En el que sigue, voy a hacer otro punto bajo. ¿Ok? En el siguiente, voy a hacer un punto bajo. ¿Ok? Ya llevo tres. Y en mi último punto, voy a hacer un aumento. Muy bien. Voy a dar, voy a aquí a dar la vuelta. Voy a hacer un punto bajo. En mi siguiente punto, voy a hacer otro punto bajo. Aquí mismo voy a aprovechar para ir escondiendo miembro. En el que sigue, voy a hacer otro. Dos. Aquí. Tres. Tres puntos bajos. Y en el cuarto voy a hacer un aumento. Muy bien. Aquí mismo. En el cuarto punto es donde voy a hacer el aumento. ¿Ok? Y en mi punto, y en el que sigue, estamos dando, estamos redondeando bien. No estamos volviendo nuestro tejido. Entonces aquí. Yo voy a hacer un punto. Deslizado. Bien. Ahora voy a hacer una cadena extra. Y voy a cortar lo que es mi hebra. ¿Ok? Voy a jalar. Voy a cortar lo que es este estambre de aquí. Ya lo fui escondiendo. Entonces, ya está un poquito más reforzado. Bien. Y aquí está lo que es la naricita de mi Jake. Bien. Entonces, como pueden ver, esta sería la nariz, la nariz, la nariz, la nariz, la nariz, la nariz, la vamos a pegar de esta manera. Bien. Ya que tengamos todas nuestras piezas, vamos a empezar a ubicar, bueno, primero vamos a coser lo que son nuestros ojos. Bien. El blanco sería el más pequeño. Entonces, traten que de un lado quede pegado al contorno y en la parte de aquí arriba va a quedar un poco salido. Bien. De esta manera. Ya que va a quedar así. Después, su otro ojo igual. En la parte blanca de un extremo va a quedar al ras del negro y en la otra va a quedar más grande, más sobresaliente el negro. ¿Ok? Bien. Así es como lo vamos a ir formando. Entonces, vamos a ubicar bien, vamos a coser primero nuestros ojos y vamos a ubicar bien donde es que vamos a pegar cada parte. ¿Ok? Y bien, amiguitas, ya que pegamos los ojos, pegamos lo que fue la trompa, la nariz, las orejitas. Bien. Así es como ha quedado nuestro sombrerito. Las orejas yo las pegué. Aquí lo que es tomando desde el centro fue 1, 2, 3, 4, 5 en mi hilera número 6. Es en donde pegué las dos orejitas. ¿Bien? Ya después de ahí bajé a lo que es... Aquí están las orejitas. ¿Bien? Y ya después en la siguiente, a partir de ahí, está lo que es en la parte de arriba de los ojitos. Y ya la naricita ya está casi en la parte de abajo. Lo que podría decir es antes de que empiece a hacer lo que es la parte ya de enfrente, lo que es de los ojitos. ¿Bien? Y así es como queda nuestro sombrero, amiguitas. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. No olviden dejar su like y compartir con sus amigos. Igual si son nuevos los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.